Hay que seguir buscando, pregúntale a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, disculpe, mire. Disculpe, señora. ¿Ha visto a esta mujer y a este bebé? Perdón que les interrumpa, amigos, pero... estamos con el pendiente de encontrar a estas dos personas. Disculpe, de casualidad la conoce, se llama Olvido, es la nieta de... Señor, sé que debes estar cansado de mis súplicas, pero te ruego que no me desampares. Tú, Señor, que todo lo puedes, tú que escuchas a todo aquel que necesita de ti, ayúdame, ayúdame, por favor. Guíame para poder encontrar a Olvido y a mi hijo. No permitas que nada malo les pase. Dios, aquí me tienes frente a ti, pero con mi fe entera, clamando por tu luz. Ayúdame, por favor. Te necesito, Señor. Bueno, padre, ya nos vamos a regresar a Acapulco. Cuánto lo siento, hijo. Sé que tenías todas las esperanzas de encontrar a nuestra querida Olvido y su chamaquito aquí en el pueblo. Padre, por favor, si llegas a ver algo, lo que sea, avísenos de inmediato. Por supuesto, hijo. ¿Nos podría dar su bendición? Que Dios nuestro Señor los proteja, que guíe sus pasos y los ilumine para que pueda andar con Olvido y el bebé. Amén. Amén. Gracias por toda su ayuda, padre. Muchas gracias. Padre, muchas gracias. Adiós. Adiós.